Buenos días, gracias por estar acá. Para la biblioteca del Congreso es muy importante contar con la presencia de ustedes, particularmente porque como institución hemos estado a lo largo de estos últimos cinco años trabajando mucho con el tema de contactarnos con la comunidad de académicos y expertos en materias de agenda legislativa. En particular la temática de esta mesa dice relación con una reflexión que se hizo en el Departamento de Servicios Legislativos Documentales en donde definimos que como un tema sensible a trabajar durante el año era el tema de las migraciones. Lo normal es que nosotros durante años anteriores hemos hecho mesas de análisis de diversas temáticas. Este es el primer año en que ha sido solamente el tema de migración por la relevancia, por las preocupaciones que han tenido los distintos actores que se han presentado en las mesas anteriores, esta es la tercera mesa que hacemos durante el año y por eso con mayor razón nosotros nos sentimos comprometidos a tener de primera fuente información que sea relevante para el proceso de captación de datos, referencias que nos puedan ayudar a nosotros como institución a mejorar nuestro trabajo en relación al Congreso. En primer lugar tengo que dar las excusas del director de la biblioteca quien convoca a esta mesa de análisis porque se encuentra en una jornada en La Serena junto con un grupo grande de la institución y el director adjunto también lo acompaña, entonces les doy las disculpas de él. Él está muy interesado en realidad en desarrollar las mesas, él es promotor de este tema de acercarnos a la comunidad académica externa al Congreso y para nosotros también es fundamental llevar un poco adelante este plan de trabajo. Hoy día a grosso modo la temática a presentar o más bien la dinámica será una exposición que estará a cargo de Constanza Parada, cientista político y magíster en ciencia política de la Universidad Católica, don Mauricio Fedelán, también cientista político y magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, quienes nos harán una presentación de contexto de cómo vemos desde la institución, desde la BCN, el tema de la política migratoria hoy, particularmente también con algunos atisbos a lo que ha sido la larga discusión del anteproyecto de ley que todavía no es presentado, que sabemos que existe, sabemos que está dando vuelta, en una mesa anterior ya tuvimos algunas luces de una de las participantes, nos dio algunas luces de cómo va y los conflictos mayoritariamente que se van a presentar porque hay gente que está descontenta ya con ese anteproyecto y vamos a contar también con el aporte de Mauricio Fedelán que nos hará una mirada desde el tema del Asia-Pacífico, cómo se ha tratado este tema de las migraciones y cómo de alguna manera también ahí podemos tener algunas luces que nos podrían eventualmente aportar a nuestra discusión particular en el caso chileno. Les agradezco profundamente de estar acá y le doy la palabra ahora a Constanza Parada. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre algunos antecedentes que sirvan para sentar las bases de la discusión que esperamos que se tenga más adelante. Yo voy a basar la mayoría de los datos en el anuario estadístico que se preparó para referirme a datos oficiales. Tenemos que durante los últimos 25 años Chile ha experimentado un aumento sostenido de los flujos migratorios y según los datos del anuario se ha duplicado en el periodo 2004 a 2014, como se puede ver en ese gráfico, el aumento progresivo de la cantidad de migrantes en Chile. Al año 2015 se estimaba que la población de migrantes correspondía aproximadamente a un 2,3% de la población, cifra que igual se aleja del 3,2% estimado mundial de migrantes en los países, pero sobre esta cifra hay que hacer ciertas precisiones, porque en primer lugar esta estimación de migrantes en Chile se calcula utilizando la cifra de extranjeros residentes que entrega el INE en base al censo. Pero como todos saben, el censo hasta el 2002 los datos son válidos, entonces los datos de los años posteriores son todas estimaciones a las cuales se suman los permisos de permanencia definitiva que se entregan, pero en ese sentido hay que considerar que no se consideran datos como por ejemplo la gente que tiene visa temporal, la gente que no está legalmente en el país, y aparte que esta es una cifra que es dinámica y que siempre está cambiando, entonces las estimaciones puede que no se acerquen tanto a la cifra real de migrantes en el país. Bueno, acá tenemos las comunidades más grandes en Chile, Perú, Argentina, Bolivia, algunos tienen ciertas características, por ejemplo en el caso de Colombia, desde el año 2005 ha aumentado casi en un 400% la cantidad de migrantes que vienen a Chile, y es la comunidad que tiene mayor cantidad de población femenina. También Ecuador y España, por el tema de la crisis económica, ha aumentado estos últimos años exponencialmente la cantidad de personas que vienen a Chile. Hay otros datos a considerar, que el 56% de los migrantes en Chile proviene de países limítrofes, Chile es uno de los países en Latinoamérica que tiene una mayor cantidad de mujeres migrantes, entonces aquí se abre el tema para poder discutir la feminización de la migración. El 61% está concentrado en la región metropolitana y solo un 7% en las regiones del norte, y según un estudio de la OCDE y la OEA, durante los últimos años la migración a América Latina y el Caribe ha aumentado en promedio anual un 17%, y ellos consideran que si estos patrones de migración siguen aumentando, en cuatro años la cantidad de migrantes se podría duplicar. Por otro lado, tenemos un marco normativo que está obsoleto. A nivel político y académico se puede decir que hay un consenso en que este marco normativo es insuficiente para poder enfrentar la migración en Chile, y nuestras políticas de lo obsoleto que está este marco es que los últimos tres gobiernos han manifestado la intención, en sus programas de gobierno, de crear una ley en la materia. Algunos han enviado proyectos de ley, los cuales ninguno actualmente se ha concretado. Bueno, y tenemos una ley que tiene más de 40 años de antigüedad, que es la ley de extranjería. Y por otro lado tenemos una serie de instrumentos internacionales que Chile ha ratificado. Entonces se da como una paradoja, porque Chile tiene una situación que internamente no está siendo regulada, pero tiene una serie de instrumentos internacionales que han sido ratificados que se pueden aplicar específicamente a la situación de los migrantes, como son la Convención del Estatuto de los Refugiados y su Protocolo Facultativo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familias, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Y a la vez tenemos una serie de otros tratados internacionales que no son específicos en la materia, pero igual se pueden aplicar. En virtud de los tratados que Chile ha ratificado, los organismos correspondientes han emitido las observaciones correspondientes a la hora de que Chile ha presentado sus informes. Tenemos que en el 2011 el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y Sus Familiares alienta al Estado de Chile para que asegure que el proyecto de ley de migraciones se ha adoptado en un futuro cercano, este es el año 2011. Posteriormente al año 2013 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial reitera su preocupación por el retraso de este proyecto de ley y recomienda al Estado de Chile a tomar medidas específicas contra la discriminación de los migrantes, sobre todo los latinoamericanos. Posteriormente en el 2014 el Comité de Derechos Humanos realiza observaciones al Estado de Chile en virtud de la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos donde nuevamente insta al Estado de Chile a acelerar la aprobación del proyecto de ley de migraciones y realiza ciertos comentarios sobre el proyecto de ley que está en el Congreso mencionando que este proyecto no estaría consagrando todos los derechos que se establecen en el pacto. Bueno, en ese sentido tenemos que, a pesar de todos estos tratados, Chile no ha materializado la creación del proyecto de ley ahora supuestamente se está trabajando en un anteproyecto y tenemos que en la realidad esto se ha ido regulando de manera como en la práctica mediante decretos y resoluciones, entonces hay una serie de decretos que permiten el acceso de mujeres embarazadas al sistema de salud, la inscripción de los niños pero el problema es que esto queda siempre como el criterio de la persona que lo aplica en ese sentido tenemos que, voy a citar a Elena Olea que en Chile tenemos la implementación de diversas medidas orientadas a mejorar situaciones puntuales que aquejan a los migrantes pero estas iniciativas no están contenidas bajo una política explícita lo que dificulta la coordinación interna y la adopción de una perspectiva común en la administración pública del país y por otro lado, a pesar de que estos programas existan nos resuelven el problema de fondo que es garantizar que los derechos de todas las personas que reciben en el país entonces tenemos la situación actual bueno, está la declaración del programa de gobierno que se quiere hacer una ley integral que respete los derechos humanos que consagre los derechos que están contenidos dentro de los tratados ratificados por Chile tenemos que, ustedes lo van a encontrar en la carpeta está el documento de los alineamientos e instrucciones de la política nacional migratoria que supuestamente bajo estos alineamientos se tiene que basar en la política que se va a crear en un futuro lo que sabemos es que se quiere crear un sistema nacional de migración que se base en los fundamentos que están establecidos en los alineamientos y todo esto va a estar guiado por el Consejo de Política Migratoria que está radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública también se sabe que se quiere crear un registro nacional de extranjeros con información que va a estar disponible para carabineros e investigaciones y que esto va a estar a cargo de una institución nueva que sería el Servicio Nacional de Migraciones bueno, ahí están los alineamientos como principales de la política hasta ahora no se sabe mucho nosotros hemos tenido en las mesas anteriores invitados de la sociedad civil los cuales han manifestado sus reparos porque está el Consejo en el Ministerio del Interior y está el Consejo de la Sociedad Civil el Consejo de la Sociedad Civil empezó a funcionar hace unos meses en contraposición al Consejo como institucional entonces hay avances por un lado al parecer no se está incluyendo tanto a la sociedad civil y bueno, tenemos otra muestra de la inquietud que hay respecto a que este proyecto de ley se ha anunciado varias veces que no se ha enviado al Congreso el 12 de agosto en la sala de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución donde insta a la Presidenta de la República a enviar prontamente una ley marco de migraciones al Congreso y en realidad ellos manifiestan como lo que ha manifestado anteriormente la sociedad civil que el marco actual que existe está obsoleto que actualmente se están violando los derechos humanos de las personas migrantes en Chile y que es necesario que el Estado de Chile por un lado incorpore la legislación internacional en la materia a su legislación interna y que lo concreten y envíen la ley al Congreso yo ahora los voy a dejar con Mauricio Bueno, buenos días muchas gracias por la invitación antes comentarles un poco acerca del programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso que se centra principalmente y tiene una vocación parlamentaria de llevar temas del Asia al Parlamento pero también a través del Observatorio Asia-Pacífico damos cuenta de realidades del Asia y de alguna manera las explicamos y las vamos difundiendo a la comunidad parlamentaria pero también a las comunidades cercanas al Asia y a todo aquel que esté interesado el Observatorio Asia-Pacífico es un sitio abierto a todo el público y ahí nosotros hacemos investigación y tratamos de manera general políticas públicas y temas que puedan ser de interés tanto a la contingencia legislativa como a la contingencia política actual y en ese sentido uno de los temas que nosotros hemos abordado en el último año ha sido justamente la migración a raíz de toda la contingencia legislativa que ha tenido el problema de la migración en Chile y en esa búsqueda de al menos de cuáles son los elementos principales que caracterizan a la migración en el Asia-Pacífico nosotros hemos de alguna manera dado cuenta de lo que está sucediendo allí y de problemas que también son comunes a nosotros sin embargo en esta presentación les voy a exponer cuatro puntos cuatro elementos que caracterizan que estarían de alguna manera definiendo la migración, los patrones migratorios en la región Asia-Pacífico en primer lugar que para el año 2015 se contaron 244 millones de migrantes en todo el mundo de los cuales 104 millones nacieron en algún punto del Asia eso significa que el 43% de los migrantes proviene de la región Asia-Pacífico ahora claramente por ser esta una región amplia y diversa identificamos dos tipos de patrones países emisores, entre los cuales está China, India y algunos países del sudeste asiático como puede ser Vietnam, Filipinas, Indonesia Indonesia es un país con 200 millones de habitantes y países receptores principalmente ubicados en el este de Asia como son Japón, Corea, Hong Kong y otros también del sudeste asiático como Singapur y Malasia que son países que están tocando el desarrollo ahora, según el reporte de migración Asia-Pacífico de Naciones Unidas Naciones Unidas saca anualmente un reporte de migración pero este está enfocado principalmente al Asia-Pacífico define esta migración en el Asia-Pacífico caracterizada por un tipo de migración sur-sur es decir que se da de países en desarrollo a otros países en desarrollo no necesariamente de países subdesarrollados o economías más débiles o con menor ingreso a economías con ingreso alto la explicación que se da para esta migración en el Asia tiene a su vez cuatro causas en primer lugar la lógica búsqueda de mejores empleos hay ciertas ciertas economías que realmente no están produciendo la cantidad de empleos que necesitan sobre todo para profesionales para técnicos pero también no son capaces de absorber la gran cantidad de población de trabajadores de obreros, etc. segundo lugar se da también por la invitación familiar es decir principalmente se tiene que ver con los matrimonios que muchas veces se juntan después de que una de las dos personas ha incursionado se ha aventurado y se ha juntado y obviamente también la invitación de otros parientes a trabajar en tercer lugar la motivación por el conflicto que esto también lo vamos a ver más adelante que ha producido inseguridad y sobre todo desplazados ya sea por motivos religiosos o políticos y en cuarto lugar y de alguna manera un poco marginal la exploración es decir la búsqueda de nuevas oportunidades o mejores horizontes pero ese realmente no es una causa que cause tendencia ahora respecto a lo de los refugiados esto es algo este es el segundo punto y es algo que nosotros hemos reparado como algo como una de las debilidades de la región hacia Pacífico porque bueno se dice que hay en el mundo cerca de 65 millones de refugiados de desplazados según ACNUR y en la región hacia Pacífico hay 9,8 millones de desplazados principalmente y esto lo voy a explicar más adelante son principalmente por motivos religiosos en Myanmar y Pakistán de los cuales 3,8 personas en el año 2015 fueron solicitantes de asilo en países como Tailandia Malasia Singapur entre otros y 2,9 millones de desplazados internos y se dice que hay aproximadamente 1,5 millones de apátridas esto se sitúa principalmente en la región del sudeste asiático como les voy a contar ahora ahora de todo esto de estos 9,8 solo un tercio ha podido ser asentado en áreas urbanas o semi urbanas de 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 algunos de los países receptores ahora que es lo que ha motivado esta este problema humanitario en y de los desplazados en en el sudeste asiático hubo una crisis el año pasado que al final tuvo algún atisbo de solución y se tomaron decisiones importantes pero todavía es muy anticipado poder poder evaluar si es que estas medidas fueron exitosas o no lo cierto es que uno de los principales países emisores de refugiados fue Myanmar se conoce como el desplazamiento de los Rohingya y se basa principalmente en que Myanmar es un país budista que no reconoce en las comunidades musulmanas no los reconoce como propios cree que son migrantes ilegales provenientes de Pakistán y otros países de Bangladesh también y por lo tanto los ha ido expulsando y esto ha dado paso a que grupos de contrabandistas humanos se hagan cargo del desplazamiento de todos estos desplazados que ha pasado el año pasado en mayo se descubrieron una gran cantidad de muertos en Tailandia y esto llevó a que los ejércitos de Tailandia y Vietnam salieran en persecución de estos contrabandistas humanos que estaban en medio del océano llevando a miles de refugiados miles de personas desplazadas por lo cual pasó que hubo bastante tiempo en que estos desplazados que estaban navegando no podían llegar a las costas de ninguno de los países un editorial de CNN dijo el año pasado que eso había sido un ping-pong humano que estuvieron dando vueltas de un lugar a otro sin que se les diera un tratamiento y eso también produjo la muerte de muchos de ellos pero todos viajando en condiciones inhumanas por lo tanto se llamó la atención de la comunidad internacional y se convocó una reunión extraordinaria de ASEAN que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se reunieron en Bangkok para ver cómo ponían cómo solucionaban esta crisis humanitaria en el Sudeste Asiático y en esa reunión se tomaron algunas medidas que tal como les dije en un comienzo sería un poco anticipado evaluarlas porque han sido recientemente tomadas no tienen ni siquiera un año pero una de las primeras es justamente bueno en primer lugar suscribirse a acuerdos internacionales eso quiere decir de empezar a reconocer que este bueno es un problema que se ha solucionado en otras partes del mundo por lo tanto acogerse a una legislación al derecho internacional es una de las primeras medidas algo que en ASEAN no se había logrado en segundo lugar que este es un problema global no es un problema solamente del Sudeste Asiático no es algo que ataña solamente a Tailandia Filipinas a Malasia sino que esto es algo del cual la comunidad internacional tiene que hacerse cargo y no culparlos a ellos o no responsabilizarlos directamente a ellos de lo que sucede en Myanmar en segundo lugar bueno la identificación de las personas que son vulnerables dentro de todas estas personas que están navegando todos estos refugiados para darles un tratamiento especial darles visa ya sea temporal o residentes pero identificar principalmente a las familias las mujeres embarazadas a los niños que necesitan con urgencia ser despojados de las manos de los contrabandistas humanos también darle un tratamiento especial a los desplazados por razones humanitarias es decir dejar de considerarlos como inmigrantes ilegales o como dentro de este marco la ilegalidad producto de los contrabandistas sino que simplemente son personas que han estado buscando asilo que han estado buscando un mejor lugar para vivir y por lo tanto requieren de un tratamiento especial y acorde a las normas de derecho internacional por eso era importante la suscripción a los tratados y por último permitir el trabajo de las ONG ya que se dieron cuenta de que el Estado y los ejércitos no eran lo suficientemente capaces aptos y no tenían el conocimiento necesario para poder trabajar con estos grupos de refugiados por lo tanto el hecho de que hayan ONG internacionales que tengan más experiencia en esto puede ser un aporte otro de los patrones migratorios que vivimos en el Asia y que de alguna manera coinciden con algo que nosotros estamos viviendo aquí tiene que ver con dos países Japón y Corea que al igual que Chile van a sufrir de una inversión de su pirámide poblacional así que de aquí a unos años van a tener mayor cantidad de gente adulta mayor que joven en Japón se estima que el 22% de la población hoy en día es mayor de 65 años pero eso en el tiempo se va a ir revirtiendo ya para una estimación de aquí al año 2060 de 127 millones de personas serán a 87 millones es decir que el 40% va a ser mayor del 40% de la población va a ser mayor de 65 años entre las recomendaciones que se le ha hecho Naciones Unidas está que Japón debería recibir 650 mil migrantes por año para poder solucionar este problema ahora la postura del gobierno ha sido reacia a la recepción de migrantes como una solución se ha enfocado principalmente en aumentar la fertilidad en crear condiciones para que se formen familias para que las familias tengan más hijos para que se produzcan más matrimonios y esto ha hecho que la migración se mantenga como un tema de discusión y se ha discutido bastante de hecho una de las posturas principales ha sido por parte de una economista Ericko Suzuki que se llama que ha propuesto que en Japón para que pueda aceptarse la migración lo que plantea ella es que no es necesario o no solamente es suficiente mejor dicho que se promulga una ley novedosa para la promoción de las migraciones sino que antes que eso es necesario crear condiciones para que esa ley sea exitosa y primero ella habla de eliminar barreras y reconoce tres primero la la sistémica una barrera que tiene que permitir de que los servicios estatales los servicios educacionales sean los mismos para todos que no haya diferencia que no haya segregación y eso esa consideración la realiza sobre la base de que hoy en día en Japón esto no sucede en segundo lugar una barrera sentimental hay un fuerte nacionalismo en Japón donde bueno nosotros podemos ver que históricamente ellos han estado marcados justamente por esos sentimientos y los ha llevado a conflicto pero en realidad hay un sentimiento que ha perdurado de un poco enarbolar la cultura nipona y sus tradiciones y eso se ve en todo ámbito entonces claramente eso atenta con la posibilidad de poder recibir a personas de otros países y por último la barrera del lenguaje es curioso las personas que han ido a Japón cuentan que aquellos que incluso son extranjeros y hablan Japón no son bien vistos hablan japonés no son bien vistos porque creen que una persona extranjera no podría estar hablando el idioma japonés es una parte de este nacionalismo por lo tanto es necesario que si se va si se va a promulgar una ley para promover migración y pueda solucionar este problema tiene que haber una mayor integración en el lenguaje capacitar a los extranjeros para que puedan aprender japonés y tener las facilidades respectivas el otro país es Corea del Sur en Corea del Sur quizás la discusión no es tan algida como lo es en Japón pero también para el año 2014 la población joven descendió por debajo de los 10 millones es decir cerca del 20% de la población ellos hicieron dos proyecciones entretenidas una es que para el año 2020 esto iba a descender a 8,4 millones y luego en 2046 6,9 millones de personas jóvenes y se iba a reducir la población joven mucho más para el 2060 ahora ellos hablan de que para el año 2750 el número es correcto se podría extinguir la población coreana ahora el gobierno no ha considerado seriamente la migración como algo como una como una solución a este problema se ha discutido ciertamente pero ellos hasta el momento están pensando en perfeccionar bueno también la fertilidad también la formación de familia un poco la la también el matrimonio entre entre personas entre coreanos y extranjeros pero no hay un programa lo suficientemente amplio ahora si existen hoy programas pero para atraer personal esas personas calificadas y por lo general para que vayan a trabajar para hacer negocios o profesionales que es más o menos el mismo tipo de migración que tiene Singapur pero no hay un algo que que pueda ser mayor para poder cambiar las tendencias demográficas por último lo que vimos nosotros en el programa y que quisimos relevar como un como un caso de éxito es Nueva Zelandia yo me imagino que más de usted alguno de ustedes ha oído o tiene algún conocido que ha ido a Nueva Zelandia durante un año a hacer algún tipo de trabajo en el campo o en lo que sea y vuelve y esto forma parte de ese caso migratorio exitoso de Nueva Zelandia en primer lugar que un país pequeño por lo tanto un cuarto de las fuerzas laborales es migrante que no solamente viene de países desarrollados sino también alemanes ingleses desde el 2009 han ingresado más de 2 millones de trabajadores extranjeros a trabajar ya sea temporal o por residencia pero a partir del 2014 los principales migrantes provienen de India China Polinesia y Filipinas todos ellos llegan con la intención de ser migrante residente ahora cuáles son los sectores que absorben a todos estos migrantes y les dan oportunidades laborales principalmente la agricultura y la silvicultura ellos son los que demandan más trabajadores por lo tanto ellos llegan a insertarse lo cual no quiere decir que en las grandes ciudades también hay casos pero aquí es donde se están concentrando principalmente ahora lo interesante de este caso es que justamente la institucionalidad que se ha creado en Nueva Zelandia que ahí dejé el link por si lo quieren revisar que así se llama Immigration New Zealand no es un no es una no es un ministerio no es una subsecretaría porque ustedes como saben bien Nueva Zelandia es un país parlamentario parlamentarista por lo tanto los ministerios por lo general son integrados por congresistas por parlamentarios este no es el caso esta institución no está no está formada no está encabezada por un por un parlamentario pero sí por una autoridad de carácter permanente que no cambia con los cambios de gobierno ahora la particularidad de esta institución es que no sólo otorga visas no se encarga solamente de timbrar sino también y esto lo hace en conjunto con los gremios de empresarios y con otras instituciones es también ver dónde puede distribuir a los migrantes que llegan si ustedes saben bueno en esos casos de chilenos que han ido para allá van a instituciones y en esas instituciones pueden ver cuáles son los trabajos que pueden obtener esto se hace en conjunto con la oficina migratoria porque hay una comunicación permanente entre los privados entre principalmente los que dan trabajo y la institución pero también trabaja en conjunto con organizaciones intergubernamentales esto también es importante porque va perfeccionando su legislación sobre todo en cuanto a los derechos humanos y un punto importante es que también va generando información estadística hace estudios esto me acuerdo que ayer justamente vi que en Antofagasta recientemente se había hecho un estudio un sondeo de opinión pública y sobre justamente el tema migrante y las conclusiones no habían sido bien valoradas por justamente la gente especializada en migrante ¿por qué? porque una cosa es saber hacer sondeos de opinión pública para medir la percepción política o electoral o incluso estudios de mercado pero otra cosa es hacer encuestas o hacer estudios enfocados principalmente en las problemáticas de los migrantes y eso es justamente lo que hace el Immigration New Zealand esto ha llevado también a que los migrantes en Nueva Zelandia sean vistos como un se han visto como un como un activo económico como algo importante para el desarrollo del país ahí les dejé una cita de un banquero la verdad que de alguna manera habla de cómo han sido las ganancias de la migración para la economía cómo han aportado al Producto Interno Bruto y cómo es necesario que se le siga dando oportunidades de trabajo a esta gente para que siga ayudando la prosperidad del país ahora tal como lo habíamos comentado eventualmente en la dinámica de la mesa dejamos abiertas estas preguntas que son de alguna manera inquietudes que se han generado a lo largo del levantamiento de información que ha hecho tanto Constanza como Mauricio o otros analistas de la biblioteca y que también conjugan un poco la mirada que hemos tenido a lo largo de este año llevamos a estar en la tercera mesa en donde se quedan presentes algunos cuestionamientos constantes entonces la primera es qué característica debería tener una buena institucionalidad en migración lo segundo es a propósito de la feminización de la migración algo que da luces Constanza en su exposición migración hijos de migrantes cómo abordar esta situación desde la provisión de servicios básicos lo tercero es a propósito de este tema de la lógica de migración calificada y algo relacionado un poco lo que expuso Mauricio el tema del envejecimiento de la población y las proyecciones para el caso chileno en cuarto lugar de qué manera podríamos esperarnos ante una eventual llegada masiva de desplazados pidiendo refugio y esto a propósito del inicio de la primera mesa que hicimos este año salió a colación este tema fuertemente porque estábamos viviendo en ese periodo el tema de lo que estaba pasando con Siria los desplazados en Europa y que claramente los participantes de aquella mesa se daban cuenta de que Chile de ninguna manera estaba preparado para afrontar una situación de ese nivel bueno de hecho no estamos preparados para el tema de la migración por eso estamos haciendo este tema y por último qué argumentos podrían agrimirse a favor del trabajo que realiza la ONG con el fin de articular un discurso dirigido a la comunidad parlamentaria chilena y para nosotros esta última es fundamental porque de alguna manera hemos tenido algunas retroalimentaciones y ustedes comprenderán que el espacio del Congreso normalmente está matizado por algunas situaciones centros de estudio centros de análisis entonces los dejo invitados a que nos contesten estas preguntas yo no sé parecer un poco más siempre partimos en orden pero le voy a dar primero la palabra a la señorita Delfina bueno muchísimas gracias por esta invitación para la Universidad Diego Portales y para mí a título personal es muy importante poder estar acá presente así que les agradezco profundamente la invitación bueno me surgieron un montón de preguntas de ideas mientras escuchaba las exposiciones de Constanza y de Mauricio traté de hacer vínculos entre la situación en Asia Pacífico y lo que está pasando acá en Chile me voy a hacer cargo de algunas de las preguntas específicamente en primer lugar y después voy a hacer algunos comentarios generales sobre lo que considero que debiese contener una adecuada política migratoria a nivel nacional y que debiese estar volcado en una ley de migraciones sobre la institucionalidad de en temas migratorios me parece fundamental en este momento cuando hablamos de la reforma de la política migratoria y además pensar en que lo que existe hoy en día o lo poco que existe hoy en día no es suficiente y eso no es algo que diga yo ni que se me haya ocurrido a mí sino que es una verdad de perogruyo que todos los actores incluso los actores estatales están de acuerdo y de hecho una de las alternativas que se habían propuesto en el anteproyecto de ley y que entiendo que generan un poco de conflicto entre algunos ministerios en este momento es la creación de un servicio nacional de migraciones que cuente con un presupuesto propio adecuado para gestionar hacer una adecuada gestión de las migraciones a nivel nacional y que incluya no solamente como hoy en día que es lo que hace el departamento de extranjería y migración la administración del otorgamiento de las visas sino desde el que sea a cargo incluso del ingreso y el egreso de las personas al territorio siempre teniendo presente que el estado tiene la facultad soberana de definir su política migratoria con o de acuerdo a o el límite a esa facultad son hoy en día los estándares en materia de derechos humanos entonces en ese sentido me parece relevante incluso que nos planteemos de cara a una reforma migratoria la posibilidad de que sea una institución civil o el servicio nacional de migraciones en este caso quien controle el ingreso al territorio hoy en día como ustedes saben de acuerdo al decreto ley 1094 eso está delegado en la policía de investigaciones pero me parece importante aunque sea debatir o discutir si es la institución más adecuada para hacer este control del ingreso o si debiese ser por ejemplo el servicio nacional de migraciones que eventualmente también podría delegar esta función en otra institución pero en el fondo quien tuviese el control y las decisiones políticas sobre el ingreso y ingreso de personas al territorio fuese el servicio nacional de migraciones y esto a la luz de una situación que se viene dando hace bastante en el territorio chileno que tiene que ver con la arbitrariedad y la discrecionalidad en las fronteras sobre todo en las fronteras norte la frontera con Bolivia y con Perú en donde las organizaciones que trabajan en frontera de la sociedad civil han detectado prácticas discriminatorias y rechazos arbitrarios incluso de personas que ingresan o que quieren ingresar al país a pedir asilo con relación a los hijos de migrantes a la segunda pregunta y la provisión de servicios básicos me quiero referir a un tema más general me parece que la política migratoria hoy en día en el contexto regional y de acuerdo a los estándares internacionales debe contener un enfoque de derechos y en este sentido debe garantizar el contenido mínimo de algunos derechos específicamente derechos económicos sociales y culturales como por ejemplo el derecho a la salud y el derecho a la educación con independencia del estatuto migratorio de las personas ya sean estos adultos o niños pero en el caso de los niños el comité de los derechos de los niños la corte interamericana de derechos humanos han señalado que los estados tienen una obligación de protección más agravada si se quiere o más específica con respecto a los niños niñas y adolescentes no se puede negar el acceso a un contenido mínimo del derecho a la salud a la educación por ejemplo por la situación migratoria ya sea de ellos o de sus padres y en el caso de los niños los estados tienen también la obligación de promover la regularización migratoria como forma de facilitar el acceso a los servicios básicos me quiero hacer cargo también de otro tema que para mí es muy relevante que estaba abordado en el proyecto de ley que se presentó en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera en forma que desde mi criterio era contraria a las obligaciones del Estado que tiene que ver con el acceso a la nacionalidad de los hijos de migrantes en situación irregular el proyecto de ley de Piñera digamos la constitución política de la república le reconoce que serán chilenos todas las personas nacidas en el territorio con independencia de los niños cuyos padres están al servicio de gobiernos extranjeros es decir los hijos diplomáticos o los hijos extranjeros transeúntes la constitución no define que se va a entender por extranjero transeúnte hasta el año 2014 a través de una resolución del ministerio del interior se interpretó que extranjero transeúnte iba a ser equiparado a la categoría de migrante en situación irregular la corte suprema en reiterados fallos desde el año 2011 al 2014 señaló que transeúnte debe ser interpretado de acuerdo al sentido literal y obvio de las palabras y además haciendo alusión a las sentencias de la corte interamericana en la materia y a las obligaciones internacionales que el estado ha asumido la corte suprema señala que no se puede equiparar la categoría o que transeúnte más bien es quien está de paso por el país y no tiene o no tiene relación con los migrantes que pueden estar en situación irregular pero que de todas maneras pueden tener ánimo de permanencia en el país a su vez el derecho a la nacionalidad es un derecho subjetivo que tienen las personas con independencia de la situación de sus padres entonces en este sentido la corte señaló que no se podía desconocer la nacionalidad de los niños nacidos en el territorio chileno por la situación migratoria de sus padres este criterio fue recogido en una resolución a raíz de un caso individual del ministerio del interior en el año 2014 mediante la cual todas las personas nacidas en Chile salvo que sus padres sean turistas o tripulantes deben ser reconocidas como chilenos es importante desde mi punto de vista que esto quede o asegurado en un proyecto de ley de migraciones así como el proyecto de ley Piñera señalaba que los hijos de migrantes de situación irregular no iban a ser reconocidos como chilenos yo considero que es fundamental que un proyecto de ley de migraciones con enfoque de derechos contemple el derecho por haber nacido en el territorio chileno que tienen estos niños a ser reconocidos como tal ¿qué puede pasar con la llegada masiva de desplazados pidiendo asilo? esta pregunta a mí siempre me genera como muchas dudas porque estamos en un lugar muy lejos primero de los conflictos y ahora con los acuerdos digamos el único conflicto que estaba más o menos cerca era Colombia ahora un poco la situación de Venezuela que ha gatillado mucho el ingreso de personas venezolanas a Chile pero no es un conflicto o sea ninguno de esos son conflictos masivos como lo que está sucediendo por ejemplo en Siria o en algunos países de África y estamos muy lejos de esas realidades entonces yo veo muy difícil viendo en la práctica que podamos llegar a tener en el futuro cercano una llegada masiva un flujo masivo de refugiados de todas maneras si eso sucediera la respuesta para mí está dada por lo que establece la ley 20.430 de protección a refugiados y las obligaciones internacionales que el Estado asumió a través de la adhesión a la convención del 1951 sobre el estatuto de refugiados o la convención americana no puede negarse primero el ingreso de esas personas al territorio y todas las personas tienen que contar con al menos el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado eventualmente si llegase a haber un flujo masivo se puede pedir colaboración a la comunidad internacional o al alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados pero en esa situación el Estado no puede desentenderse de sus obligaciones ¿y qué rol pueden tener las las ONGs? para mí tienen tanto las organizaciones no gubernamentales como las universidades los centros de estudios deben o deberían tener un rol fundamental hay otros países cercanos países de la región en donde fueron fue la sociedad civil o una plataforma de organizaciones de la sociedad civil quienes impulsaron las reformas migratorias como por ejemplo en el caso de Argentina había una mesa que trabajaba junto a los asesores de los parlamentarios para la elaboración de la ley de migraciones que se aprobó en el año 2003 y fueron las propias organizaciones que trabajaron para que los parlamentarios sus asesores pudieran contar con los insumos necesarios con el material lo interesante de eso es que no era una sola organización ni eran diferentes organizaciones que trabajaban en forma independiente sino que era una plataforma que había llegado a un acuerdo sobre cuál debiese ser el contenido mínimo de esa norma desde el punto de vista de la sociedad civil y después de acuerdo al parlamentario o del partido político al que pertenecía ese parlamentario se dividían las organizaciones y una organización iba a hablar con este la otra con la otra porque claramente los recursos humanos y económicos de la sociedad civil no dan para estar en todos lados al mismo tiempo entonces funcionaba esta plataforma y fue muy relevante ahora lo que veo en Chile es que la sociedad civil si bien funciona digamos trabaja en forma mancomunada es más complejo la articulación y además hay otro factor que creo que incide que tiene que ver con que cada vez son menos los recursos económicos que se destinan a las organizaciones de la sociedad civil entonces las organizaciones de la sociedad civil tienen cada vez menos gente menos plata menos para trasladarse a las reuniones y con esta como proliferación de consejos de la sociedad civil muchas veces hay una persona que se pasa como viajante del ministerio de relaciones exteriores a interior a salud porque es la misma organización que participa de todos estos consejos entonces es muy difícil poder articularse con otras organizaciones y estar en todos lados a la misma vez por último quería mencionar algunos temas brevemente como nada más que para plantear los temas estoy seguro que mis compañeros se harán cargo de alguno de ellos para no quitarle más tiempo me parece que el proyecto de ley debe abordar vincularlo también con esto del desplazamiento masivo y un poco lo que pasa en Asia el pacífico necesariamente tiene que contemplar como una de las categorías de visa la visa por motivos humanitarios y establecer un mecanismo de protección temporal por ejemplo para las personas que caen dentro de estas categorías porque una de las razones que hoy en día es una razón muy importante pero hacia el futuro todavía lo va a ser más de desplazamiento tiene que ver con el cambio climático y los desastres naturales entonces es importante contemplar una categoría que resguarde a las personas que se desplazan de sus países entre otras razones por esas el tema bueno el enfoque de derechos los derechos sociales me parece que deben garantizarse con independencia o al menos algunos de ellos con independencia del estatuto migratorio otro tema que me parece central tiene que ver con el debido proceso que eso es algo que hoy en día no está garantizado en la ley 1094 pero tampoco en en las resoluciones digamos en lo que tiene que ver con las expulsiones administrativas porque las expulsiones judiciales a consecuencia de la comisión de delitos están reguladas por la ley que establece las penas sustitutivas pero en el caso de las expulsiones como sanción administrativa básicamente la autoridad constata por ejemplo en el caso de ingreso irregular que haya un ingreso irregular y expulsa a las personas pero no hay una instancia en donde esa persona pueda exponer o poner prueba y señalar las razones por las cuales debiese permanecer en el país entre otras por ejemplo si es que ha generado un arraigo familiar que ese es uno de los estándares internacionales que la corte interamericana se ha hecho cargo muy fuertemente en la opinión consultiva 21 del año 2014 como para terminar bueno la protección de los niños niñas y adolescentes en forma especial lo mencioné me parece así como Mauricio habló de la situación de los Rohingya en Asia Pacífico de alguna manera nosotros tenemos que prever o pensar o discutir un poco más cómo nos afecta o nos va a afectar la situación que se está dando en Centroamérica y en el Triángulo Norte en particular el desplazamiento porque hay una situación de desplazamiento masivo que se está produciendo sobre todo en algunos países como Honduras El Salvador Guatemala hacia México en algunos casos con intenciones de llegar a Estados Unidos pero en muchos otros permanecen en México y hemos visto nosotros en el último año un flujo que no es masivo para nada pero lentamente están comenzando a ingresar más personas que provienen de esos países y que han sido afectadas de alguna u otra manera por la situación política o la persecución de maras o pandillas entonces eso también muchas veces leemos en la prensa a los niños niñas no acompañados que llegan a Estados Unidos pero no hay un vínculo de cómo eso puede eventualmente afectar a Chile y cómo Chile tiene que hacerse cargo de esa situación eso sería Muchísimas gracias le quisiera la palabra a don Jorge para seguir después volvemos Bueno muchas gracias me sumo a las palabras de Delfina por la invitación espero que pueda hacer alguna colaboración sustantiva al debate que ustedes están fomentando de alguna forma y que por supuesto me parece sumamente pertinente y esclarecedor o sea cada vez hay más visibilidad en torno a estos temas luego que han transcurrido ya casi dos décadas de una inmigración que se hizo visible en un comienzo en algunos lugares de la ciudad de Santiago y luego ya en el resto del país y visiblemente en los últimos años en las regiones del norte especialmente donde por ahí fueron mencionados algunos asuntos hay muchas cosas que me quisiera hacer cargo comentar profundizar contra opinar pero antes que nada les quiero felicitar a Constanza y a Mauricio por la presentación porque me parece muy completa muy profesional y muy además con mucho interés entonces eso es lo primero y decir un poco un poco sobre reaccionando sobre las cuestiones más recurrentes en estas discusiones es que desde una mirada de un contexto regional que es el que yo trabajo habitualmente en la CEPAL en las Naciones Unidas bueno Chile es un país de nivel intermedio en cuanto al volumen de la inmigración aunque es un país cuya inmigración ha crecido bastante por arriba del promedio y de varios otros países en ese contexto es importante tener en cuenta que a Chile se ha presentado una inmigración ya más o menos sostenida en las últimas dos décadas y uno podría decir oh estamos en presencia de un patrón inmigratorio casi similar al que experimentó España un poquito antes hoy sabemos cómo le ha ido a España con su economía y con la disminución de la inmigración el aumento de la inmigración del retorno entre otros asuntos entonces cuando hablo del contexto regional digo esto porque Chile no es el primer país de destino de la inmigración desde Haití de la inmigración desde Centroamérica eventualmente ni de la inmigración de la inmigración desde Colombia es muy importante el tema de las escalas cuando uno analiza los fenómenos demográficos y particularmente los migratorios y en ese sentido uno se da cuenta que en Chile hay situaciones que le distinguen por mayores presiones y urgencias por ejemplo políticas para responder a la inmigración y por otro lado hay situaciones donde uno puede mirar el vecindario y decir qué se ha recogido ahí de experiencias útiles que puedan tenerse en cuenta no estoy tan seguro que podamos mirar la experiencia de Asia Pacífico básicamente por las realidades que muy bien Mauricio describió punto uno y el punto dos es que en América Latina y el Caribe existe la mayor cuota de adhesión formal de ratificaciones a los instrumentos internacionales de derechos humanos esa es una impronta que tiene la región desde los pactos de los DESC y los civiles y políticos hasta las últimas convenciones como por ejemplo para la protección de las personas en situación de discapacidad es muy muy interesante ese contrapunto digamos volviendo al caso de Chile ha aumentado el debate por supuesto esta es una una más de las pruebas yo he estado en varias reuniones en los últimos meses y quedan más más aún me quedan otras más similares he estado en las comisiones del Senado comisión de futuro en fin y en todos se plantea más o menos la misma inquietud estamos atrasados claramente estamos atrasados y nos preocupa ya el futuro y sin embargo el presente también demanda respuestas entonces yo creo que ahí hay una temática de prioridad respecto a temas como las preguntas que se posan allí responder un poco esas y temas como por ejemplo las iniciativas que llevan los gobiernos locales yo creo que es lo más apremiante en este momento un poco para dar orientaciones de pronto atribuciones y recursos que puedan llevarse adelante bajo una mirada un poco más homogénea digamos que el aumento del debate en Chile sobre la inmigración no debe oscurecer que la inmigración chilena todavía permanece en menor cuantía pero es una inmigración importante por ejemplo a través de los estudiantes o en el caso más extremo de las personas por la movilidad de negocios que es un tema muy interesante en términos de toda esta interconexión de la globalización contemporánea hay una mayor visibilidad se discute más y eso es un asunto que hay que destacarlo como un pro hay también una progresiva conciencia de que Chile y esto me parece interesante fíjate yo creo que tú debes estar también de acuerdo Delfina porque hace 10 años no estaba tan claro pero hoy yo creo que se está instalando lentamente y de pronto sobrecimientos muy débiles pero al fin y al cabo se estaría instalando una suerte de progresiva conciencia respecto a la condición de acogida que tiene que tener la sociedad chilena es decir el discurso xenófobo existe el discurso discriminador y la práctica discriminadora es una impronta de la sociedad chilena desde siempre no lo digo yo lo han dicho muchos investigadores y lo van a seguir diciendo y los propios mapuches lo pueden decir en Chile pero hay una progresiva conciencia de acogida eso es un tema que yo creo que tenemos que rescatar y sobre eso tenemos que proseguir nuestros esfuerzos en el futuro esto lo encuentran numerosos frentes ustedes mismos los conocen mejor que yo y hay al mismo tiempo varias iniciativas desde el Estado chileno que uno puede decir son avances en lugar de la inacción el Estado algo se ha propuesto en términos de decretos de nuevas visas las visas no dependientes del contrato de trabajo por ejemplo el tema del consejo política migratoria que no estoy tan claro que haya funcionado todavía pero sí sé de los consejos técnicos en los cuales nos invitaron a participar en varios de ellos del gobierno de Chile y el consejo consultivo que invoca la participación de organismos de la sociedad civil que ha tenido un impulso bien interesante y que es promisorio hay que mirarlo así no podría uno decir de manera crítica que eso no va a servir para nada sino que por el contrario debería alentar algún tipo de esperanza en el corto plazo y hay también contras las contras están ahí a la vista primero que nada tenemos un temazo yo soy demógrafo y por eso tengo esta si se quiere desviación es que tenemos pocos datos es cierto que Constanza mostraba datos de las permanencias definitivas que no siempre se trata de personas sino que también de actos administrativos cómo es posible que una persona que tiene una permanencia definitiva pueda tener más de una solicitud de permanencia definitiva bueno la legislación dice que si tú sales más de un periodo de tiempo y no regresas la pierdes luego la tienes que volver a pedir entonces a veces estamos contabilizando eso acaba de salir el observatorio no recuerdo el nombre pero lo hace la Universidad Alberto Hurtado en conjunto con el DEM de Chile recién en estos días esta semana que contiene información más actualizada ya se alusiona a estas distinciones estamos colaborando con el DEM en eso para llevar algún tipo de iniciativa que reporte antecedentes más bien sistemáticos y no un poco aleatorios que surgen pero los datos están incompletos claramente porque tenemos que recorrer a la CASEN para hacer análisis y perfiles pero los datos no dan para muestras en algunos casos porque son muy pequeños por ejemplo la población haitiana no nos da claramente y esa es una población que ha crecido en el último año prácticamente y no quedó ni registrada siquiera en anteriores encuestas sabemos lo del censo sabemos el censo abreviado 2017 seguramente se van a poner los datos a disposición ya a fines más o menos en un año probablemente tengamos información ojalá que así sea ese censo no debería fracasar va a recabar información sobre población inmigrante y entonces va a venir a dar si no va a fracasar lo digo yo y va a proveer información importante que no tienen las encuestas que hacen por los temas muestrales que impiden hacer expansión y estudiar minorías gran tema de los datos minorías y va a permitir sobre todo estudiar unidades de análisis porque cuando uno estudia los temas migratorios y quiere conocer los perfiles de las poblaciones donde están como sobreviven como se organizan tiene que tener la información a nivel de hogares las jefaturas de los hogares por ejemplo y la incidencia de las mujeres en aquello las crianzas en fin un montón de antecedentes que el censo los va a proveer y tenemos que esperar por otro lado hay un aumento una profusión de estudios he visto asistir esto es como si yo hubiese estado sentado ahí en una especie de panorama frente a un río y he visto pasar los estudios de muchos colegas algunos muy buenos otros que han quedado allí por el oportunismo que significa postularse un proyecto Fondesit te lo dieron te olvidaste para siempre el tema conozco muchos pero hay muy buenos el Alberto Hurtado sobre todo se han concentrado los esfuerzos más importantes con el grupo del programa este de investigación que ellos tienen y que llevan adelante hace bastante tiempo pero los estudios tienden a la dispersión rescato nuevamente la experiencia española muy parecido pasó si uno registra evaluaciones de los estudios en España se va a encontrar con que muchos estudios muchos enfoques pocos diálogos y un poco el panorama que queda es que ahí falta algo todavía y es un poco lo que uno puede recuperar para el caso chileno y podría anticiparse frente a este tema ¿al gobierno le compete algo? sí probablemente un mayor impulso pero yo creo que ahí también un papel importante de los académicos es una cosa que hay que hacer ver por otro lado en los contras en Chile así como los datos incompletos los estudios dispersos a pesar del aumento y la enorme producción comparada con dos décadas atrás o diez años atrás en Chile hay mucha prensa y creciente con los temas migratorios mucha prensa y además creciente con los temas migratorios ya el grupo de diario de las Américas varias revistas el propio Mercurio la prensa en general digamos hace ver este tema que está hoy día dando vuelta que es el tema de la legislación que es el anteproyecto que ya sabemos y además el tema de la llegada de haitianos y allá uno se plantea o allí uno se plantea ¿qué es lo que se persigue con esto? la preocupación por el número de haitianos que son muchos que expliquen a qué están aludiendo ¿por qué? que lo diga bien claro quien esgrime el discurso de la preocupación por los 40.000 haitianos que llegaron este año o algo así y los que se espera se espera no sé de dónde y yo que soy demógrafo no podría decir ¿por qué proyectar eso? a propósito de las proyecciones 2750 y eso no vamos ni a vivir nosotros ni siquiera van a quedar las grabaciones de esto después comento algo ¿la preocupación por el número o la preocupación por la permanencia de esas personas que ingresaron como turistas y que quedan al arbitrio de la discriminación de todo tipo en el mercado laboral sobre todo por su condición de afrodescendientes digamos con todas las de la ley entonces nos preocupan las condiciones de esas personas y el alto número que va a quedar afecto a situaciones de precariedad y probablemente de engrosamiento de la irregularidad migratoria y por lo tanto de nuevas poblaciones excluidas y vulneradas en Chile ahí tenemos un tema pero no tanto el número entonces yo creo que ahí la prensa otra vez como lo ha hecho casi persistentemente en estas últimas décadas tira señales pero que confunden eso yo creo que hay que dejarlo aquí en claro y decirlo una vez más de otro lado el tema de la ley es cierto la ley no va a solucionar todo digo es cierto que es necesario en fin que es inaceptable que una ley de la dictadura todavía permanezca en la democracia por más de ya no sé cuántas décadas de democracia en este país y eso es un tema que está al debe claramente pero no va a solucionar todo no hay temas candentes que se van a solucionar con una nueva ley migratoria por más que se base en los derechos humanos el tema de la discriminación en Chile no va a desaparecer ese es un tema de largo plazo hay colegas de algunas universidades que dirían el racismo campea en Chile y va a seguir y especialmente con la población afro y mapuche dentro de nuestra población entonces el tema es también una ley y una institucionalidad que tenga que ver con esto del sistema nacional de migración el servicio nacional de migraciones en fin una suerte de abanico amplio de intersectorialidad que es un poco lo que están reclamando las iniciativas en el ámbito migratorio los distintos servicios sociales por ejemplo que enganchen con el cumplimiento de derechos económicos sociales y culturales entonces cuando hablamos de institucionalidad eso sí que es un tema de yo diría de más de una década por delante nos queda trabajar en eso eso implica recursos humanos capacitados recursos financieros y pues por supuesto decisiones sobre reglamentaciones al respecto y eso va a tomar tiempo eso va a tomar tiempo porque ya sabemos luego el tema de lo local lo vuelvo a esbozar el asunto de de la preocupación por 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 algunas percepciones que existen en algunas ciudades del norte y en otras y en comunas de santiago y algo tú esbozaste alejandro que las percepciones que se miden a veces no son las mismas que reflejan las problemáticas de las propias personas migrantes eso ha sido desde siempre desde siempre eso lo podemos encontrar en europa en australia en la propia nueva zelandia en fin hay una disociación ahí entonces lo que hay que hacer ahí no es hacerle caso con fines electorales a lo que la gente puede pensar o queremos que piense de cara a ver cómo me va en las elecciones de los próximos concejales ¿cierto? eso yo creo que hay que verlo un poco de manera más crítica y en ese sentido me cuelgo de algo que he venido diciendo hace ya casi un año hay colegas que me dicen no, no menciones eso por favor yo más lo menciono que es el tema de algo mencionó Alejandro sobre el tema de los parlamentarios pero sobre todo el tema de los partidos políticos y la inmigración y la inmigración en Chile no es posible que partidos políticos que se supone que son progresistas de avanzada defensores de los derechos humanos promotores de la igualdad en general casi no opinen al respecto no tengan opiniones formadas sobre este asunto parecerá ser que el temor a opinar les va a restar les va a restar bueno ya sabemos fines electorales pero eso claramente no es así ya no es así en Chile la resta de votos viene por otro lado claramente yo no soy analista político pero me doy cuenta con claridad que esto no va a quitar más votos probablemente sancione una mayor autoridad moral de estos partidos políticos que siempre se han planteado en defensa de los derechos humanos más claridad aunque tenue la tenemos en algunos partidos políticos de la derecha que con los fines de el mercado de trabajo la cooperación que les puede significar a las actividades económicas por ejemplo la minería por ejemplo la agricultura han esbozado que el país tiene que estar más abierto a los trabajos temporales cierto y así por delante el problema con esas visiones y me hago cargo de la visión de la pregunta 2 es que cuando pensamos en la idea de la migración con un fin laboral por la utilidad que representan estamos reconociendo que hacen contribuciones las personas migrantes y eso ya es importante pero corremos el gran riesgo del utilitarismo que está detrás de esto que ha sido muy sancionado y ha sido muy caro en las experiencias migratorias esto es la selectividad migratoria que se promueve en algunos países ha dejado fuera el tema de la migración de mujeres el grueso de las mujeres migrantes en realidad en todo el mundo incluso la migración latinoamericana por lo menos en sus comienzos hacia Europa España y la inmigración femenina sudamericana a Chile es de mujeres que trabajan en el servicio doméstico y en el cuidado no digo que la primera no digo 90% no hay por ahí la inmigración peruana es una de las que tiene los más altos porcentajes pero es la primera ocupación una ocupación un oficio que está claramente en desventaja social frente al resto eso lo sabemos aunque sea temporal la inserción eso queda fuera y está detrás también el cuidado que es una gran nube de ocupaciones vinculadas basa la carga que tienen las mujeres respecto a la crianza al cuidado de personas mayores y a las mantenciones del hogar en los países desarrollados o en los países de destino si a eso le asumamos que esas personas en buena medida pueden tener o una alta calificación y por lo tanto rápidamente irán a salir de eso pero están subutilizadas o bien son personas definitivamente de menores calificaciones y además de descendencia indígena y afro entonces la discriminación pero campea absolutamente servicio doméstico país vecino color o indígena es un temazo que no queda del todo en estas discusiones sobre la contribución de la inmigración y esa contribución de las personas de las mujeres sobre todo al cuidado y al servicio doméstico es uno de los grandes grandes temas de discusión que va a estar presente una y otra vez en América Latina con eso aterrizo algo que tenía anotado acá y el Caribe que tiene que ver con los temas del debate latinoamericano y caribeño más que el debate nazi pacífico a mí me preocupa el debate latinoamericano y caribeño entonces voy a mencionar cosas al pasar solamente que yo creo que ustedes van a agarrar y van a decir primero que nada decir que respecto a las muertes bueno las muertes en el Mediterráneo son quizás las más llamativas porque dan todo el tiempo vuelta las noticias pero en términos por decirlo artificialmente cierto pero en términos comparativos hay tantas o más muertes en el caso de la migración mexicana centroamericana hacia los Estados Unidos en los últimos 10 15 años hay antropólogos de la mortalidad de los migrantes la temática es absolutamente vigente y los estudios recientes vinculados con las mujeres centroamericanas eso quería complementar de paso muestran y han dado cuenta de que México hoy día y eso no es ninguna ofensa a ese hermoso país y su gente México hoy día es una gigantesca fosa de personas desaparecidas no solamente por los que más conocemos reiteradamente sino que además por personas migrantes entonces uno de los factores nuevos que gatille la emigración centroamericana desde el triángulo es mujeres en búsqueda de sus hijos sus compañeros sus padres sus hermanos fallecidos en las travesías y probablemente desaparecidos en México ¿cómo ocurre esto? es todo un tema de investigación pero básicamente temas de los narcos temas de las corrupciones temas de todo tipo niñez migrante no acompañada hace dos años era uno de los grandes temas de crisis bueno hoy el tema es este calvario que viven las mujeres centroamericanas digo todo esto porque tenemos varias actividades académicas en América Latina y muchos trabajos llegan en los temas migratorios basados enfocados en este tema en este tema y de verdad que es un tema preocupante desde ese punto de vista uno diría más que preocuparme que vengan a Chile el tema es que puedan salvaguardar sus vidas y encontrar a sus seres queridos yo diría que esa es la primera prioridad antes que empezar a pensar de qué vamos a hacer con centroamericanos o centroamericanas en Chile lo otro es que en las Naciones Unidas hay una intensísima actividad la Secretaria Ejecutiva presentó un trabajo hace poco al Grupo de Diarios de las Américas en el Mercurio dos fines de semana atrás la Secretaria Ejecutiva de la Cepal donde mencionaba la intensa actividad es enorme enorme hay dos diálogos de alto nivel ya realizados en el último 2013 hay uno nuevo para 2017 sobre migración y desarrollo así llamado al paraguas donde se espera discutir varios temas se han dado algunos acuerdos básicos acerca de este tratamiento que merecería la migración en la comunidad internacional no es vinculante no es obligatorio como los instrumentos de derecho internacional pero tiene otra particularidad que yo creo que hay que rescatar empuja empuja y de a poco hace más visible esta temática y es un espacio muy importante para la sociedad civil por ejemplo pero de cara inmediata septiembre en un mes más menos de un mes 20 días más tenemos la asamblea general de las naciones unidas con una un summit especial sobre migration and crisis básicamente para abordar estas temáticas urgentes desde el asia pacífico desde la centroamérica siria alemania en fin cubanos varados en costa rica en panamá extracontinentales en panamá todas estas temáticas van a ser abordadas porque hay inquietud claramente así que no es casual que estemos hablando de estas temáticas y vamos a ver qué surge si surge un resumen no va a servir mucho si surge una declaración que es lo más probable y que ya está ya está circulando yo no la conozco pero seguramente va a dictar algunas orientaciones algún tipo de compromiso del soft law que es relevante mencionaste mencionaste lo de los tantos coreanos perdón lo de tantas personas en Japón que se requeriría según Naciones Unidas ese es un informe básicamente del llamado informe sobre la migración de reemplazo que en su momento tuvo muchas repercusiones y que tiene cierto asidero porque la idea de la migración de reemplazo que un poco lo mencionó Mauricio reemplazaría las cortes de jóvenes nativos que no están creciendo pero ese es un supuesto muy duro digamos y básicamente muchos demógrafos sobre todo del mundo desarrollado echaron abajo todos los supuestos y mostraron que esto tenía poco asidero para las políticas públicas y que había que revisar muchas cosas cayó un poco en desgracia nosotros lo rescatamos en un documento reciente en la Cepal sobre estas temáticas y básicamente discutimos que así como está claramente hay que darle mucha más sutileza más profundidad pero es un tema relevante y lo es por ejemplo para América Latina donde las oportunidades de la migración están dadas fundamentalmente a nivel intrarregional a nivel del vecindario de los intercambios la retención de población dentro de la región es una tarea de los próximos años y del siglo tal vez algunos dicen y en parte también la Cepal ¿por qué subsidiarle a Estados Unidos con mano de obra? ¿por qué subsidiarle a Corea del Sur con mano de obra a Nueva Zelandia? lo que queremos nosotros es abrir puentes entre nuestras naciones y generar una hermandad latinoamericana que está desde las bases mismas de la creación de las naciones una mirada más regional eso es lo que lo que cabe acá en el caso de la discusión de la migración de reemplazo Chile es un país avanzado en su transición demográfica con un envejecimiento importante todavía resta mucho por recorrer y hay otros países que están un poquito más atrasados en esa transición aunque también están envejeciendo la misma Bolivia también envejece su estructura demográfica y lo hace de manera más intensa a medida que están más atrasados más intensamente envejecen esa es una suerte de paradoja pero que es el comportamiento demográfico entonces la migración de reemplazo y las posibilidades de intercambio miremosla a nivel regional ese es el mensaje que hemos dado para no pensar en que vamos a ir a subsidiarle a Europa y bueno la preocupación que tienen los países del Asia Pacífico y eventualmente Estados Unidos y el Canadá eso ha sido muy discutido es una mirada muy latinoamericana insisto pero se comparte entre varios estudiosos en la región por último por último una cosita tal vez si puedo volver después más adelante pero que duda cabe que los temas migratorios hoy día están en la cresta de la ola tanto así que si uno analiza las iniciativas de desarrollo global de algunos años atrás con los ODM objetivos de desarrollo del milenio se va a encontrar que eran objetivos muy específicos sobre todo la pobreza inclusión de la mujer eran muy específicos y no consideraron directamente al menos objetivos con metas en planos de migración hoy en día tenemos la agenda 2030 o post 2015 que habla de desarrollo sostenible dentro de los cuales tenemos 17 objetivos con 169 metas es un trabajo enorme no son las Naciones Unidas las responsables de llevar adelante esto esto surgió por iniciativa de un grupo de países encabezados por Hungría y otros que elaboraron esta agenda que fue sancionada en la Asamblea General hace un año atrás tiene un horizonte hasta el 2030 y supone varios compromisos para los países por supuesto nuevamente erradicar la pobreza es uno de los más importantes erradicar la violencia contra las mujeres otro de ellos y así por delante y hay algunos objetivos que tienen que ver con migración están algunos muy concretos como disminuir los costos de transferencia de las remesas en los corredores donde todavía son altos no es el caso tanto de América Latina y el Caribe estaríamos cumpliendo si en cambio está erradicar la trata de personas el contrabando que de alguna manera dijiste tú que es uno de los temas de preocupación la trata de personas es radical a secas está también el objetivo de retener la población sobre todo la vinculada al sector salud especialmente en las less developed countries o sea específicamente en nuestros países estamos hablando del Caribe un conjunto de países 11 naciones que casi no cuentan en el mundo pero a nivel latinoamericano y caribeño si cuentan y ahí los tenemos luchando por la defensa de retener su población en el ámbito de la salud ese es el gran tema de la salud a diferencia de las Filipinas e Indonesia donde se promueve abiertamente son formadas para que salgan al exterior acá lo vemos al revés nuevamente la mirada latinoamericana y caribeña es muy particular insisto tenemos puntos de contacto con Asia Pacífico pero puntos que nos alejan y la agenda 2030 incluye varias otras metas como dije son 8 en total dentro de 5 objetivos me parece y el hecho más relevante es uno que habla de una suerte de los países se obligan a diseñar políticas migratorias que conduzcan de manera responsable y ordenada y regular la migración es un párrafo medio dudoso que parece haber sido redactado ahí entre tirones porque qué es regular qué es ordenada ordenada respecto al mercado al Estado gran tema en Chile Estado versus mercado Lorenzo versus mercado Lorenzo Agar el ex funcionario del desarrollo social del ministerio ha hablado una y otra vez en sus posturas y lo dijo Rodrigo Sandoval recientemente en el Mercurio en Chile el tema está a manos del mercado el Estado tiene poco que hacer y cuando queda a manos del mercado bueno ocurren estas asincronías entre el ingreso de personas que vienen como turistas pero que vienen a trabajar básicamente y se quedan después probablemente en el limbo de la irregularidad bueno dije todo esto y como balance qué duda cabe que Chile está en una especie de situación intermedia respecto a otros países no creo ni cercanamente que se vaya a convertir en una fosa por ejemplo de desaparecidos migrantes migrantes no creo tampoco que Chile vaya a ser motivo de como dijo también mi colega una llegada masiva de desplazados que además responder la pregunta significa la llegada masiva sí la acepto bueno qué podemos hacer no yo no creo que existe una llegada masiva ya me han preguntado en reiteradas ocasiones por el tema de Venezuela hoy por el tema un poco de Cuba tal vez más persistente pero no ha sido masiva en ningún caso ha sido más bien claramente diría yo autoselectiva a la luz de las condiciones del mercado me parece que un poco respondí las preguntas porque el tema del envejecimiento es un tema siempre presente no se resuelve mecánicamente con hipótesis de reemplazo sino que también con aperturas y con miradas con países que están menos avanzados en la transición versus otros que están más avanzados la cuestión de las mujeres en todas las declaraciones es el tema central conferencia regional de la mujer de América Latina y el Caribe de octubre próximo trata varios temas entre ellos los de migración conferencia sobre población y desarrollo de la CEPAL donde trabajamos nosotros como división de población reunión de mesa directiva ahora en octubre en Santiago con los países que la conforman grandes temas de migración mujeres en el centro entonces la migración en Chile y las políticas y las discusiones sobre el presente y el futuro tienen rostro femenino muchas gracias Jorge le damos la palabra a José Lara bien bueno como dijeron los anteriores panelistas por supuesto agradecerle por esta invitación quiero ser bastante sintético para que alcancemos a responder todos y quiero hacerme cargo de algunas cosas que para nosotros nos parece importante desde los gobiernos locales porque si bien al no existir una política migratoria a nivel nacional somos los gobiernos locales los que debemos incidir los que debemos equivocarnos en el camino y proponer nuevas cosas y tratar el tema migrante a nivel local me ha parecido interesante me sumo por supuesto a las palabras que han dicho mis anteriores colegas y por supuesto que lo referente voy a centrarme en contestar al menos algunas preguntas con respecto esto es la primera por supuesto concuerdo con lo que decía Delfina en cuanto al enfoque de derechos por supuesto una política migratoria no debe carecer de eso y de hecho está en las consideraciones que hacen a este proyecto y por supuesto en este consejo de política migratoria claro está que está el ministerio por supuesto a nivel ministerial está la sociedad civil pero sin embargo no están los gobiernos locales donde un actor relevante ante esta nueva creación del Servicio Nacional de Migraciones por ejemplo pudiera tener algo que decir en virtud de que trabaja día a día con la población migrante en todo Chile por lo tanto nosotros a nivel que licura hemos experimentado por supuesto hace muy poquito realizamos un seminario un mega seminario internacional donde en fin también estuvo presente donde intentamos no tan solo hacer el seminario como todos los demás sino que levantar una propuesta concreta de trabajo con el fin de crear algunas líneas metodológicas algunas líneas claras de política local a otros gobiernos locales que se encuentren en el país en virtud por ejemplo de que en octubre se realizan unas nuevas elecciones municipales vienen nuevos alcaldes vienen nuevos periodos y por supuesto no puede quedar al arbitrio de la voluntad política del gobierno local de turno a ausencia de esta política nacional de migración y por supuesto en ese sentido consideramos profundamente que el gobierno local tiene algo que decir en esa situación con respecto de las demás preguntas bueno el caso número 2 de la feminización de la migración y de los hijos migrantes nosotros tenemos frecuentemente muchos problemas porque si bien existen muchos tratados existen muchos convenios existen muchos convenios interministeriales acuerdos de colaboración de acceso de garantía de derechos sin embargo por desconocimiento de algunos personal nos quedamos cortos y somos los gobiernos locales los que tenemos que incidir en justamente en aclarecer en esclarecer en formar a nuestros funcionarios municipales por supuesto en que conozcan cierto tratado hay funcionarios municipales que por el simple desconocimiento de algunas normativas vulneran mucho derechos de los inmigrantes y nos pasa frecuentemente nosotros ya en Quilicura por supuesto tenemos un trabajo algo más avanzado sin embargo siempre hay desafíos pero nos pasa que el migrante que vive en Quilicura claro tiene estos derechos o tiene al menos el acceso a salud a educación etcétera pero que pasa cuando el migrante sale del municipio y va a otro municipio que no tenga por ejemplo una voluntad política de asumir el tema y por supuesto los funcionarios no conocen no están informados o no hay nadie que motive la información por lo tanto tenemos un vacío tenemos una incongruencia a nivel regional incluso claro y en esta lógica de la migración calificada una de las mayores dificultades que está viviendo ahora Quilicura es la por supuesto la migración haitiana tenemos bastante aumento progresivo de población haitiana que sin embargo en mucha población que está calificada sin embargo por la no suscripción de convenios internacionales entre Chile y Haití no tienen convenios educacionales por lo tanto tenemos muchos profesionales que no pueden ejercer su profesión acá en Chile y eso es una de las mayores dificultades porque ellos vienen con una expectativa de poder estudiar de poder ejercer su profesión sin embargo tienen que optar a trabajos no calificados a trabajos de primera categoría el tema de refugio claro tampoco si bien Chile es uno de los países más alejados de los conflictos actuales nosotros tuvimos una experiencia en Quilicura en el 2008 donde pudimos recibir algunos reasentados de Palestina y de Colombia donde se hizo por supuesto el trabajo con ACNUR sin embargo nuestro municipio pudo acoger por supuesto alrededor de unas 20 familias de refugiados pero siempre tuvimos ciertas aprehensiones con respecto a este proceso y en donde el gobierno local si bien tuvo la posibilidad de recibir no sé si fue tan considerado el trabajo que nosotros hacíamos o no sé si estuvo bien coordinado el trabajo que nosotros hacíamos en virtud de otra ONG por ejemplo FASIC ACNUR que tienen que ver con el tema de refugio no no fueron consideradas algunas de las situaciones que nosotros vivíamos y que por supuesto se lo hicimos saber a ACNUR en ese momento y por supuesto la labor de las ONG es fundamental estoy diciendo que las ONG las universidades los centros de estudios instituciones que se dedican a la inmigración tienen un rol articulador con la sociedad bien importante y que nosotros trabajamos frecuentemente con estas ONG y también con organismos internacionales nosotros en Quilicura tenemos mucha vinculación con ACNUR con OIM por ejemplo y otras instituciones la academia que nos parece bien importante solamente a modo de reflexión yo no sé si yo no estoy tan convencido de que hayan de que exista esta categorización de países de acogida y de o receptores o emisores sino más bien consideramos que es un proceso más circular que si bien existe esta migración sur-sur por supuesto pero no creo que sean categorizados en estos países de emisor-receptor sino que más bien a un nivel de un proceso más circular y por supuesto que nos ayudaría mucho en tener una política un paraguas de migración de política migratoria a nivel nacional porque unificaría estos criterios unificaría estos criterios de avanzada contra la política que existe en los gobiernos locales en general y a raíz por eso hago ejemplo este seminario que nosotros hicimos que no era un seminario de exposición sino que era un taller de formulación de levantamiento de nuevos críticos por área temática y de propuestas de propuestas muy sólidas de propuestas muy prácticas en cuanto al ejercicio o en cuanto a las acciones de acogido de reconocimiento que puede ser tener los gobiernos locales eso muchísimas gracias José le doy la palabra a Patricio no sé si quieres hablar tú Patricio o Felipe Riento usted a nombre de mis tías agradecer la invitación de esta mesa de conversación trabajo taller en realidad yo quería establecer a mí algo que me lleva mucho la atención en relación a la temática migratoria y cómo se está dando desde la postura del poder es que a mi parecer y de hecho también al parecer de lo que hemos conversado y los puntos de acuerdo que hemos llegado en la amnistía es que existe un interés por parte en el poder judicial en el legislativo también en el ejecutivo pero claramente hay una carencia de voluntad política en lo que podemos hacer referencia a y hacer una revisión hacia atrás sobre el porqué de alguna forma distintos anteproyectos distintos proyectos que han ya sido han sido presentados tanto en los 90 como en el gobierno de Piñera en el congreso de alguno ninguno ha dado ha salido a la luz finalmente y además algo que se ha discutido en otras mesas porque de alguna forma como decía el final hay muchas mesas de trabajo hay muchos seminarios se está conversando mucho del tema de la migración pero la voluntad política es como una carencia que de alguna forma no permite que hayan grandes avances en el tema por ejemplo un cambio legislativo o normativo en el tema y aún menos por lo tanto políticas públicas están entendiendo de que deberían ir por bandos separados pero de alguna forma uno tiene relación con una con la otra en relación a esto hay que establecer que actualmente como se da la situación es a través de convenios interministeriales y estos convenios interministeriales claramente han sido avances y que de alguna forma demuestran interés y de alguna forma también la necesidad de resolverse estos problemas que se han ido generando en relación a la llegada masiva de migrantes en un primer espacio está el aspecto de salud hasta el año al menos hasta el año 2015 quienes tenían acceso a salud independiente de su situación migratoria entendíamos que eran los niños y niñas en 1918 por supuesto y además las mujeres embarazadas por suerte en relación desde el año 2015 y este año ya está en implementación como año 2016 es que las personas migrantes independiente de su situación migratoria pero sí en relación a su situación económica es decir las personas migrantes que se encuentran en situación irregular carentes de recursos pueden también acceder a todas las prestaciones de salud que significa esto que finalmente están accediendo al tramo A de Fonasa lo que antes solamente se permitía por ejemplo en casos de urgencia o de algunos gobiernos locales de que de alguna forma hacían caso omiso a las restricciones que establecía el sistema y prestaban la atención de salud de igual forma independiente de la situación migratoria estos casos se dan inquilicura recoleta ciertos consultorios de independencia pero a nivel general no había una claridad de que se hacía en caso de estas personas que se encontraban enfermas y no lograban tener ningún tipo de acceso a la salud en el tema de educación la respuesta de alguna forma a la migración por parte de niños y niñas fue la matrícula provisoria lamentablemente también una respuesta aparte porque una respuesta aparte porque no existe claridad ni en los colegios que reciben una población importante de migrantes ni por parte del ministerio del interior cuáles son de alguna forma las modalidades en que se van a avaliar los estudios anteriores de los niños entonces por ejemplo si tú vas a cualquier colegio te van a decir vaya al ministerio y en el ministerio van a ver cómo lo convalían los años anteriores que usted realizó en su país de estudio pero tú llegas al ministerio y tampoco hay una claridad sobre el tema entonces dice pero si el colegio lo puede hacer cuando usted egrese lo puede hacer finalmente la práctica real es que los colegios lo están haciendo con los chicos que egresan de cuarto medio pese a que existen protocolos existentes por parte del ministerio del interior en relación a cómo deber hacer la validación de estudios para niños que por ejemplo no pertenecen al convenio Andrés Bello y que es necesario validar sus estudios anteriores ¿por qué es necesario esto? porque de hecho hace dos o tres semanas atrás MAMS sacó la noticia o la levantó en relación a la prohibición para los chicos migrantes que se encontraban en situación irregular de poder acceder a rendir la prueba de selección universitaria ¿qué significaba esto? de que el ministerio de educación estaba ocupando una normativa del año 2005 que establecía que para hacer el cierre final del registro de actas de notas finalmente los chicos o chicas también o niños y niñas debían encontrarse en situación regular migratoria esta interpretación el ministerio de educación lo utilizó también para el registro y para la entrega de la documentación al DEMRE para que puedan rendir la PSU y esto generó el conflicto y el gran problema de que hubo un número importante de niños y niñas que no pudo inscribirse a tiempo ¿qué conlleva esto? además que los cupos por ejemplo para las becas una vez para rendir la prueba de selección universitaria son por orden de llegada es decir mientras yo antes postulo tengo más posibilidades de obtener la beca en estos casos todos los chicos que quedaron fuera en la primera en la primera etapa de postulación porque se dieron cuenta del error y lo están subsanando y lo subsanó el ministerio de educación hace dos o tres semanas entregando un nuevo plazo para esta población en especial es que en el supuesto quedarían fuera de la beca entonces que se crea un nuevo problema otro avance ha sido por ejemplo relacionado en violencia intrafamiliar donde se permite por ejemplo el acceso a una visa para las mujeres que son o hombres también podría ser en el caso que sean víctimas de violencia intrafamiliar pero también con ciertas restricciones porque la solicitud de visa establece que debe estar ya realizada la denuncia para las personas que hemos trabajado en temas de violencia intrafamiliar sabemos de que el proceso de que la persona por ejemplo llega al consultorio de salud o bien llega al centro de la mujer y recién realiza la denuncia pueden pasar meses y años también si es que pasa porque hay veces que los siglos no se rompen de violencia esto que genera que muchas mujeres generan además y tienen una dependencia en relación a la pareja no llega en aspectos afectivos incluso no económicos podría ser pero si en relación a su situación migratoria en el país porque muchas veces se encuentran como dependientes de la visa de sus parejas entonces ahí hay otros temas que de alguna forma han sido avances pero hay que ir solucionándonos con el tiempo y otro avance ha sido por ejemplo lo relacionado a Junji en el acceso de los niños que actualmente se le está dando prioridad a los niños inmigrantes en la sala cuna en relación a la claridad de que por ejemplo las familias o las mujeres inmigrantes no tienen las redes sociales que si tendría un chileno o chilena para por ejemplo tener con quien dejar al niño y poder salir a trabajar entonces actualmente se le está dando prioridad para nosotros como amnistía si bien estos son avances algo que si se da cuenta es que las restricciones de este tipo de directos que existen pero en algunos momentos se ven restringidos son relacionados a la obtención de una regularidad migratoria que finalmente permita acceder a un rol único donacional que es la que otorga la cédula de identidad sin el RUN finalmente en Chile el acceso a directos es absolutamente limitado de hecho el problema que se tenía que se podría generar también en la inscripción de la PSU era en relación a la situación de cómo me encrigo si no cuento con un RUT por eso además se ha dado a conocer como la categoría de los niños 100 millones porque son 100 millones en FONASA son 100 millones en el Ministerio de Educación y puede ser que pueden pasar 10 o 15 años en el cual no pueden regularizar su situación migratoria si bien existen programas por parte del Departamento de Extranjería en relación a regularizar a los niños están focalizados solamente en ciertos municipios y no se ha ampliado a la comunidad completa y eso deja ver de alguna vez que en muchas oportunidades existen intereses por parte de los municipios en relación a la población migratoria que tienen en relación a la cantidad o también la visión que tiene el alcalde o el consejo pero en otros casos no existe esa relevancia que se le da al tema y este grupo importante menores de niños perdón quedan fuera de esta posibilidad de regularizar entonces esto genera además mucha desigualdad y claramente el estado chileno pasa a contravenir lo relacionado a la convención de los derechos del niño finalmente la administración es lo que ha hecho en los últimos años al menos en 2015 2016 incidencia parlamentaria esto a través de reuniones a través de la ley del lobby con distintos parlamentarios para presentar la necesidad de una modificación o una nueva ley migratoria y además las políticas públicas necesarias para no solamente reguardar la protección de los derechos de los migrantes sino que también entender que esto es un tema de sociedad y la sociedad chilena también necesita ciertas herramientas para entender las modificaciones que se están dando la población afrodescendiente es claramente algo nuevo para la sociedad chilena y hay que sacar ciertos mitos ciertos tabú en relación a estas personas y es importante por lo tanto que se genere educación se generen políticas públicas establecidas hacia la comunidad completa y no solamente centralizadas hacia la población migrante en relación a esto en el ejecutivo claramente hay conflictos dentro de los mismos ministerios de cuál es la postura que tienen sobre la política migratoria aquí claramente cancillería tiene una política que a mi parecer y al parecer al menos de amnistía no va de acorde al contexto internacional y actual sobre migraciones a distinción de que por ejemplo lo que podría tener el departamento de extranjería otros ministerios como por ejemplo el ministerio del trabajo que si bien no hace un trabajo que salga en los medios de comunicación se hace un trabajo que incide en la protección de los derechos de los migrantes como por ejemplo de que los derechos de las personas laborales independiente de su situación migratoria se respeten de igual forma no se hace ningún tipo de distinción ni en la inspección del trabajo ni en los tribunales laborales ni en el mismo ministerio en relación a si la persona se encuentra en situación migratoria regular o regular incluso superando los estándares que establece la convención sobre los trabajadores migratorios y su familia entonces hay que ver con claridad qué está pasando también en el ejecutivo y cuáles son las trabas también que se están estableciendo dentro del mismo gobierno para la presentación de un nuevo proyecto de ley en aspecto legislativo a nuestro parecer existe un interés por el tema por cierto diputados específicamente pero existe mucho desconocimiento en relación al tema nosotros nos reunimos en el mes de junio con la diputada Camila Vallejo y su grupo de trabajo y en relación a eso salió un proyecto de acuerdo que posteriormente se presentó en el congreso sí lo vi por ahí el inconveniente es que qué sucede en realidad con esos proyectos de acuerdo se le dan 30 días al gobierno para que responda responde dentro de los 30 días ha pasado muchas veces que no responde ni siquiera a la solicitud de proyectos de acuerdo y además no genera ningún tipo de incidencia real más allá de que ojo estamos preocupados por el tema entonces de alguna forma y tomando el tema de la ONG cómo podemos llegar o con qué discurso podemos llegar a los legisladores es complejo porque por ejemplo una opción es solicitar este tipo de proyectos de acuerdo porque si se toca la puerta del ministro es complejo y ya claramente a nuestro parecer es difícil la falta de voluntad política de que exista una nueva ley de inmigración al menos en este gobierno entonces es complejo y por parte del poder judicial claramente el poder de mayor avanzada en el tema la clínica jurídica de la Universidad de Coportables lo sabe y otra la Corporación de Asistencia Judicial también en que desde el expresidente de la Corte Supremia Sergio Muñoz ya tenía una postura de que ojo abramos las puertas a la migración ¿cierto? de crear un muro lo que genera finalmente irregularidad y con eso sí vamos a generar un problema migratorio nosotros no tenemos un problema migratorio pero sí podemos tomar las herramientas actualmente para generar mejores espacios de convivencia y eso mismo el poder judicial lo ha tenido con claridad ante por ejemplo las órdenes de expulsiones que se han establecido revocándolas estableciendo con claridad cuáles son sus directrices en relación al tema a través de los arraigos laborales familiares incluso económicos consideraciones que por ejemplo la administración no toma entonces para nosotros el tema uno de la la existencia de un interés pero la falta de voluntad política y los conflictos de alguna forma de interés en relación por parte del mismo Estado a cómo entender la migración son conflictos que debemos de alguna forma superar para entender de mejor forma la migración y al mismo tiempo tener una buena ley de migraciones porque no basta tener una nueva ley de migraciones necesitan una buena ley de migraciones que cumpla con los estándares internacionales y que al mismo tiempo las políticas públicas vayan en desarrollo y progreso del acceso a derechos por parte de la comunidad migrante eso Felipe bueno yo creo que la postura de la amnistía quedó bastante clara con lo que dijo Patricio yo quería agregar algo que es más de la experiencia profesional mía la lógica de la migración calificada y también relacionarlo con el rol de la ONG en la incidencia parlamentaria y tomando en cuenta lo que se dijo Nueva Zelanda de cómo se tomó la migración como una política pública para así promover y generar nuevos espacios en la economía que antes no existían y que en Chile acá como estoy viendo el proyecto que la presidenta habló de un punto de la facilitación de la movilidad de las personas del conocimiento para el desarrollo y la innovación y quería hablar del acá en Chile se hizo una especie de experimento con esto que se hizo con el programa Startup Chile donde se le dio capital a extranjeros primordialmente para crear en Chile una cultura de innovación y emprendimiento que antes no existía de ninguna forma o sea lo que se hizo fue traer a extranjeros en un gran número cada año se traían cada vez más para que esto crearan en Chile la conciencia y una cultura emprendedora como decía el presidente Millera en su momento y esto dado como se vienen las proyecciones de la actividad económica en Chile políticas públicas en este sentido podrían hacernos generar nuevas formas de diversificar nuestra economía para no caer en la dependencia de la extracción de materiales primarios entonces claro también la ley de migración tiene que referirse a los casos más traumáticos que también se hablan pero también hay otro tipo de migrantes que son aquellos que migrantes calificados que hoy en día por ejemplo para acceso al crédito tienen que el problema para solicitar una visa son tan largos y que lo ponen en una situación tan desventajosa respecto a la competencia y que son oportunidades que hay gente muy calificada que está interesada en Chile porque Chile desde un punto de vista estratégico es sabido la puerta de entrada para Latinoamérica hay gente muy talentosa que está viniendo a Chile tratando de hacer cosas nuevas pero si no les damos la herramienta adecuada y no los ponemos en igualdad de condiciones que el resto estamos en cierta forma perdiéndonos la oportunidad de de el fondo cambiar la matriz económica del país o sea es es un punto que creo que me parece muy bien que se haya puesto énfasis en el proyecto no sé si alguien más tiene alguna consulta o Constanza Mauricio alguna pregunta no bueno les agradezco muchísimo su tiempo la disposición y la voluntad de participar en esta mesa de koab todo no suscríbete a